Te lo clavaste Burlan Castel Te lo clavaste sin piedad Y ahora ya es demasiado tarde Porque hasta la uña te arde Y me quedo sin fumar Fumar, fumar Pensaba que eras mi amigo Yo pensaba mi amigo fiel Pero te lo fumas doblados Y estando sentado a tu lado Sentado por interé, teré, teré Que si me fumo un canutito yo me quedo tonto Yo quiero llegar a viejo más tarde que pronto Ay, qué pena Pero qué pena Si yo salgo por la tarde soy malo Si yo salgo por la noche más malo Qué pena Mira lo que te has perdido Niño por no haber fumado Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta Déjame explicarte lo que de verdad te importa Sube de molube que te pone por las nubes Todo lo que tuve te lo di tú no lo dudes tanta Tanta tinta tonta atenta Y sin mi garganta canta Todas las nubes se acuestan Te lo clavaste bien clavado Te lo clavaste sin compasión No vuelvo a sentarme a tu lado Porque me tienes marginado No tienes perdón de Dios De Dios De Dios Que si me fumo un canutito yo me quedo tonto Yo quiero llegar a viejo más tarde que pronto Ay, qué pena Pero qué pena Si yo salgo por la tarde soy malo Si yo salgo por la noche más malo Qué pena Mira lo que te has perdido Niño por no haber fumado Tanta tinta tonta que te atenta y que te atonta Déjame explicarte lo que de verdad te importa Sube de molube que te pone por las nubes Todo lo que tuve te lo di tú no lo dudes tanta Tanta tinta tonta atenta Y sin mi garganta canta Todas las nubes se acuestan Olvidando las penas Fumando muy leño Del humo salió un genio muy pequeño Cuento tantos cuentos que ni cuenta y cuenta tanto Desde el ceniciente hasta el llanero solitario Suda Suda tanta tinta tonta Y sin mi garganta canta Todas las nubes se acuestan Que si me fumo un canutito yo me quedo tonto Yo quiero llegar a viejo más tarde que pronto Tengo suficiente motivo para hacer lo que hago La vida no tiene tu conociste lo mago Hay que verla Mira lo que estás perdido Niño por no haber fumao Si Boca no hay diciendo que hay mejores y peores Boca no hay diciendo que se debe hacer Boca no hay diciendo que hay mejores y peores Boca no hay diciendo que se debe hacer Escucha lo que te canto Pero no confundirás de paz lo que canto Que me hablas de privilegios, de una raza soberana Superiores, imperios, venga de poder ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos Y otros son para elegarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino La canción que es valiente, es canción para siempre ¡Pum! Como dijo mi abuela, hay que que no corre, vuela Y los planetas son tantos, hay como pueden ser tantos En la escuela nos enseñan a memorizar Pesas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor ¡Discriminar! Esto no está nada bien, ante los ojos de Dios todos somos iguales Sos el que hace la guerra, dicta falsas conderas El que ama la violencia, que no tiene conciencia ¡Pum! Que no la tiene Nunca piensa Nunca piensa ¡Pum! Nunca piensa No cuida ni su alma ¡Oh! ¡Mambo! ¡Maldito! Todo te dice que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Sen que se que se encer ¡Maldito! Que se que se que se encer ¡Maldito! Todo te dice que sos ¡Maldito! Así es como te ves ¡Maldito! Sen que se que se encer ¡Maldito! Que re que se que se encer Porque van lastimando A quien se ve distinto Y poniendo posturas Siempre con manos duras ¡Mmm! 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 Maldito Maldito Así es como te ves Maldito Todos te dicen que sos Maldito Así es como te ves Maldito Que regrese que te entes Hosteles para abrigo Otros mueren de frío Sos el que anda matando El que va torturando Maldito Todos te dicen que sos Maldito Así es como te ves Maldito Que regrese que te entes Maldito 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 Gracias por ver el video.